Somos un equipo de alrededor de 60 personas, así que, bueno, un muy, muy lindo equipo. Y, bueno, sí, como hacías mención recién a temas de diversidad, inclusión, claramente hay una marcada intencionalidad, digamos, en nuestra estrategia, en cómo adelante hay una fuerte decisión tomada de trabajar en este sentido. Así como yo te estoy hablando hoy, te diré que alrededor del 35% de mi equipo son mujeres. Este año, con la inauguración de la planta de recuperación de plásticos, también pudimos hacer la incorporación de mujeres al proceso productivo, que iniciaron en una etapa primera de clasificación de los plásticos, y hoy estar dentro de la operación les está permitiendo desarrollarse un montón de otras actividades. Así que, bueno, la verdad es que sí, Coltsin tiene, Coltsin, como si lo sabe, con las puertas abiertas para todos, y, bueno, trabajando mucho, mucho en ese sentido, ¿no? Mi experiencia de varios años en esta compañía me ha permitido romper con todos esos mitos de que hay algunas tareas que son solo para hombres. Gracias. 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 Gracias.